Buenas tardes, yo vengo a hablaros muy rápidamente de un tema que se llama Estado del cómic en España, que se supone que daría para unas 36 horas de charla, pero es imposible, hay que reducirlo, y lo vamos a hacer en 20 minutos, 19.55. Vamos a marcar un nuevo récord. Lo que yo vengo a contarles es hacerles una panorámica, en principio pensada para los que no conocen nuestro cómic, pero la mayoría de los que estáis aquí lo conocéis, y lo que vengo a hacer es una panorámica general. Nuestra historieta, nuestro cómic se diferencia de la bande de cine francesa en que ha tenido una evolución distinta, más pequeña, más estrechita. Lo que veis aquí es un gráfico de cómo han evolucionado los editores que hacen cómic en España. Si os dais cuenta es muy sencillo extraer que en los últimos tiempos son muchísimos, tenemos muchísimos editores. ¿Eso significa que tenemos una industria sana y bollante? No necesariamente. Lo cierto es que la historieta en nuestro país empezó tarde y floja, y fue describiendo una evolución como la que os represento aquí. Esto que os traigo aquí es una aproximación, no podemos decir que es real. Esta es la representación del total de TVOs que han circulado por España, uno tras otro, contados, tomando como referencia las cifras de tiradas que daban algunos organismos oficiales, algunos editores a lo largo del tiempo, que, como sabéis, nunca son acordes a la realidad, pero surge este gráfico. Este gráfico que en su punto más álgido, que es el de los años finales 50, mediados de los 60, tenemos una difusión de unos 6.000 millones de TVOs en la década. Eso es mucho, aparentemente, pero es una cantidad normal dentro de una industria. Lo que quiero llamar la atención con esta representación no es su fidelidad a la realidad, sino su forma. La forma es de aleta de tiburón y esa forma es la de todas las industrias culturales de la historieta o casi todas en el mundo, porque hace referencia a que este medio que amamos fue durante los años 50 y los 60 un medio de masas y ahora ya no lo es. Hay una retracción en las tiradas, hay menos público consumidor, lo cual choca con la idea de que hay un crecimiento de editores. Pues bien, ¿cómo ha sido eso en nuestro país? Pues en nuestro país la realidad es que la historieta llegó tarde, la historieta se inventó en Europa, como sabéis, entre Alemania, Suiza, Francia y Reino Unido, o esa es mi tesis, y a España llegó bastante tarde. Llegó por imitación, llegó en una serie de publicaciones que imitaban los hallazgos de otras culturas. Los primeros TVOs que publicamos en España fueron alemanes, como el de Bush, o algunas de las primeras revistas fueron directamente francesas, como Le Pelé-Méle, que inspiró mucho a nuestro TVO. Entonces, debido a nuestra ralentización económica durante el final del siglo XIX, sobre todo, nuestra historieta fue también más lenta, porque nuestra prensa era más lenta, y lo que triunfó en cierta medida fueron los llamados periódicos para la infancia, que aquí he comprobado que es difícil de traducir al francés, son de la presse illustrée, pour les enfants, son publicaciones que tenían contenidos de textos y de dibujo, moralizantes en muchos casos, y que también imitaban a otras publicaciones que se hacían aquí en Francia o en Italia, y también en el Reino Unido. Y contaban historias costumbristas que logran cierto éxito, los editores sacan su dinero y deciden que van a seguir por ese camino. Y así es como aparecen algunas de nuestras primeras revistas populares, como el TVO, que en un principio no era una publicación llena de historietas, era una publicación con textos y con dibujitos y con historias literarias, pero que se amoldan a ese modelo que perdura a lo largo del tiempo. No hay innovaciones, como si las estamos contemplando, en los años 1910 o 1920, por ejemplo, en Francia o Alemania o en Reino Unido. El problema es que, según mi forma de verlo, que esto es una forma aparte de la forma que tiene cada investigador de ver la evolución de las industrias culturales, desde mi punto de vista son los propios editores los que hacen menos precio de la publicación que editan. Los TVOs se consolidan en la cultura española en los años 1920, que es cuando avanza nuestra industria, cuando comienza a tomar forma nuestra industria, nace como un producto marcado o estigmatizado por su propia calidad de efímero. Es un producto para niños, es un producto intrascendente, es un producto que te va a dar cada semana, bueno, cada semana porque eran semanarios, la misma dosis de la misma ficción. No hay innovación, hay algunos autores que destacan, algunos dibujantes que descollan por encima de otros, pero el tratamiento que el editor hace del producto cultural es un tratamiento de seguidismo, de consideración de uno más de sus productos impresos. ¿De acuerdo? Y lo que se consolida es el modelo de revista, que es el que tenemos aquí, os hablo de los años 20 y 30, que es una publicación que todos tenemos asociado al TVO humorístico, pero que en realidad nutría dos públicos, el niño y el joven o adulto que se lo compraba a su hijo o que lo compraba para sí mismo y que leía aventura, eran historias de aventura. Os tengo como ejemplo aquí dos pulgarcitos y dos la risa, porque en uno se ve que tiene una historieta humorística en portada y en el otro una historieta aventurera, que es algo que generalmente se suele olvidar, pero que es importante destacar que el humor y la aventura están en el TVO español desde los años, desde el inicio de la industria, ¿de acuerdo? Y sigue estándolo hasta que llega la transición. La industria que se consolida en España es un mercado estrecho de miras en el sentido de que lo que hacen los editores es trabajar sobre la base del, lo que yo llamo el menudeo, que es el producto de usar y tirar, digámoslo así, ¿no? Voy a hacer un producto que se venda rápidamente en un kiosco y a la semana siguiente doy otro, lo pongo a precio muy barato y hago una tirada lo más grande posible porque ahí es donde obtengo el beneficio. Y sobre esa filosofía editorial, eso es la que se trabaja, de modo que hasta los años, hasta que no estalla la guerra civil, de hecho, los precios de los TVOs casi se mantienen en un precio bajísimo, o sea, a lo largo de tres décadas apenas suben los precios de portada de los TVOs. La guerra civil, por supuesto, sube, se disparan porque hay una carencia enorme de papel. Es en el final de los años 30, del 31 al 36, cuando comienzan a aparecer TVOs de mayor calidad, editores que tienen otras miras, otro enfoque, que intentan hacer un producto con otras consignas, con otro alcance, y ahí aparecen publicaciones como las de Ediciones Pocholo o las de Esteller y Sánchez. Siempre defenderé que el TVO Yo es un TVO a recuperar, es un TVO que daba historieta infantil e historieta para adultos en plena años 30 y también surgen los primeros intentos de adecentar esta industria con productos un poquito de mayor peso cultural como el libro, que en España no había libros de cómic, el prototípico álbum francés aquí no se había hecho nunca y bueno, aquí tenemos un ejemplo de uno de los primeros sino el primero el de Pili Polito y Lucero que es un TVO en cartoné. Estos editores que surgen con intereses y con capacidad para acoger nuevos autores, por ejemplo, los del nuevo humor madrileño que son muy interesantes, se tropiezan con la guerra y la guerra acaba con todo. En el sentido de que todo lo salvó por hispanoamericana que tiene fuertes vínculos con el régimen que luego va a tomar el país, la mayoría de los editores cesan su actividad casi por completo y hasta que no acaba la guerra no la reanudan. Hasta ese momento tenemos una industria de tiradas pretendidamente altas para su tiempo, alcanzan, sobrepasan los 100.000 ejemplares en algún caso por número, quiero decir, por TVO lanzado, pero no van más allá. el público, la masa de españoles que consumen historietas sigue siendo pequeña todavía. Con la guerra civil tenemos un problema porque terminó con casi todo lo que se había construido. Durante un pequeño tiempo hay un conjunto de editoriales que están vinculadas al único partido político permitido que es Falange que lanzan TVO con afán propagandístico. afortunadamente muy poco tiempo después sobre todo tras la caída del eje en 1945 dejan de hacer esas proclamas propagandísticas y las publicaciones continúan y ahí surge la llamada Edad de Oro de nuestros TVOs que aparecen en una serie de revistas con grandes autores que se desempeñan en ellas como chicos mis chicas y generan mucho entusiasmo entre la población lectora, entre los niños de entonces. Más que nada porque en un país pobre con muy pocos recursos este producto que seguía siendo barato era una ficción fácil de consumir. Sin embargo en la producción anual hemos detectado que sigue siendo baja es decir hay un conjunto de editores pero no lanzan más de 30 TVOs por editor al año esa es una media es una producción escasa es baja todavía es muy baja en los años 40 y claro las empresas que se mantienen debido a las enormes restricciones que establece el poder de control de papel de control de contenidos de control de las publicaciones numeradas que no se podían numerar hasta el llegado al año 48 pues hace que las empresas editoriales subsistan sobre la base de la estructura familiar es decir son poquitas personas que hacen los TVOs que pueden hacer esas poquitas personas si son 4 o 5 en la redacción pues hacen unos cuantos TVOs esto es el caso de Ricard de Ameyer son editores que lanzan cuadernillos de aventuras de humor algunos de romance de fábula e intentan tirar lo máximo que pueden de cada número pero los hacen con una calidad media baja no obstante surge un nuevo modelo que es el que ensaya Bruguera y otras empresas posteriormente como Toray o como Ferma que es el modelo capitalista de explotación al máximo es decir competencia en el kiosco distribución controlada sometimiento de los autores podríamos decir porque los contrataban en masa pero les pagaban muy poco para hacer un producto que constantemente se reciclaba y que eliminaba o intentaba eliminar la competencia ese modelo triunfa y ahí es cuando surge la gran producción que alza la presencia de los TVOs en toda España en los años 50 estos editores se mantienen en un periodo en el que en España existe una política autárquica en el sentido de que no se importa nada de fuera lo que viene de fuera es el demonio sino que todo lo que se hace se hace en España entonces no conocemos el TVO francés en los años 50 no lo conocemos el TVO británico lo conocemos pero no lo sabemos porque lo plagian y borran el autor no conocemos el TVO americano si entra a través de hispanoamericana pero no conocemos los superhéroes no conocemos los TVOs de E.C. eso no lo conocemos hasta que en los años 60 con la liberalización económica en 10 minutos estoy en los años 60 comienzan a llegar TVOs de fuera comienzan a llegar TVOs de México a través de Queromón que empezamos a conocer TVOs de Novaro que inundan todos nuestros kioscos empiezan a aparecer adaptaciones de cómics americanos a través de sellos como Fer o Manhattan y empiezan a aparecer TVOs franco-belgas a través de Juventud que no los ha soltado por cierto muy listo se renueva nuestro panorama historietístico en los 60 poco a poco todavía no hemos salido del franquismo pero ya hay editores que dicen ojo esto vende el TVO americano vende el TVO franco-belga es muy bonito vende y empezaron a incorporarlo en sus publicaciones Bruguera lo hace lo hacen la mayoría de los editores sobre todo un conjunto de editores pequeños que surgen en Barcelona durante los años 60 y en los 70 me estoy saltando las imágenes pero ahora las voy a poner en los 70 ocurre una renovación que se debe fundamentalmente al cambio de gobierno aquí lo que veis son ejemplos de TVOs de los años 50 como veis todos son cuadernillos y esta es la renovación con la importación de materiales en los años 50 hay material americano como las vidas ilustres ahí está Tintín en un vacaciones es una de las primeras apariciones de Tintín comercial Tintín ha aparecido más veces y aquí está el gran enemigo en la última imagen está el gran enemigo de los TVOs en los años 60 que es la televisión ¿de acuerdo? pues con los años 70 cuando se aproxima a los años 70 comenzamos a importar formatos nuevos como el comic book el álbum franco-belga la revista de contenido variado aquí está Trinca que imita los modelos de Spigou o de Tantan y triunfamos sobre todo con el álbum en rústica de pequeño formato la colección Olé este es uno de nuestros grandes triunfos comerciales esto es importante remarcarlo porque lo recordamos como un producto nostálgico pero fue un producto comercial muy bien ideado y que funcionó magníficamente cuando se muere franco todo cambia todo cambia porque la avidez por consumir productos que estaban vedados que estaban prohibidos es enorme entonces aparecen una serie de nuevas propuestas aparece el comic underground el gran desconocido aparece el llamado comic adulto que en realidad hace una desviación del español perturbado podríamos decirlo así porque se dio más importancia al desnudo que a los mensajes de carácter adulto y se genera un llamado boom porque comienzan a aparecer muchas revistas es falso porque es verdad que aparecen muchas revistas pero ya habían aparecido muchas revistas en los 70 y en número de publicaciones o en número de editores no hay diferencia el boom se debe a que aparecen revistas que editan este tipo de comic ¿de acuerdo? surge el comic político en España no se desarrolla lo suficiente pero aparecen con obras tan magistrales como las de Carlos Jiménez y los triunfantes en todo este proceso de competencia industrial en el cual quedan unos cuantos cadáveres porque el boom se salda con un crack los triunfadores son los sellos que siguen funcionando o que han funcionado a modo de agencia como Tutain como Norma como La Cúpula que también trabaja a modo de agencia con sus autores y se sostienen durante unos años hasta que llegan los 80 y llega la siguiente invasión la siguiente invasión como sabéis es la invasión de los superhéroes y de los mangas este tipo de cómic es muy popular se explota de forma abrumadora en nuestro país desde el punto de vista comercial y triunfa entre los más jóvenes aquí lo que he traído son ejemplos de cómics que se incluyen en esa órbita del manga del comic book pero hechos por españoles ¿de acuerdo? no he querido traer aquí ejemplos extranjeros y lo que se observa es que la evolución de nuestra industria en los últimos años es hacia una producción de TVO más cercano en formato al libro en el que se da mucha importancia al TVO de autor en el que tenemos a muchos editores pero que publican muy pocas cosas cada uno de ellos realmente aunque hay que decir que la producción mayoritaria de cómic en España la hacen media docena de sellos editoriales que concentran casi el 90% de todo lo que se edita lo cual nos lleva a pensar en que estamos viviendo una conglomeración de grupos empresariales que son los que dominan realmente el mercado entre los cuales está Planeta Penguin Random House Bayard que ha entrado recientemente RBA que se han ido haciendo fuerte se han ido comprando sellos menores y supongo que los seguirán haciendo esto actúa en detrimento de una cosa muy importante que es la producción propia la producción nacional ha descendido y sigue descendiendo cada año cada vez hay menos obra de primera edición creada por españoles en España eso es una realidad los españoles están emigrando a este país a Francia o a Estados Unidos para hacer sus obras porque tienen una industria más saneada y cobran más y tengo que terminar mi charla dentro de dos minutos y lo que voy a mostraros ahora es cómo ha evolucionado ese mercado y cuál es la situación actual de algunos autores en la evolución global de nuestra industria os voy a poner varias gráficas pero solamente para que veáis una cosa que es aquí lo que se observa es la comparativa entre la producción en volumen que es la raya de arriba y las traducciones que es la columna de abajo si os dais cuenta según el paso del tiempo las traducciones han ido aumentando ahora mismo el 83% 84% de lo que se publica en España es traducido no es español o sea es traducido dentro de la lengua y se publica en nuestro país esta es la evolución de los formatos digámoslo así en marrón tenéis la grapa y en rosa tenéis los libros es muy fácil de ver con el paso del tiempo estamos la primera columna es de 1910 la última es de 2010 va por décadas con el paso del tiempo los libros van alcanzando a los cuadernos es decir cada vez tenemos un mercado mayoritariamente de libros aquí lo que vemos es el aumento de páginas por número es decir los tebeos cada vez son más gordos es una gráfica que cuesta mucho trabajo hacer pero que se explica con esa frase tan sencilla los tebeos son cada vez más gordos y este es el número de páginas impresas por cada cómic que esto sí que se ha disparado sustancialmente en los últimos años sobre todo en los últimos dos años ahora mismo se están bueno ahora lo veremos más adelante porque tengo los datos del 2022 pero fijaos que durante la época dorada que son los años 60 el número de páginas de cómic que se imprimen al año está muy por debajo de lo que se imprime actualmente se imprime una burrada de páginas ¿por qué? porque ahora simplemente veo muchísimo más voluminosos y os quería traer estas gráficas porque si las ponemos juntas y las comparamos juntas os dais cuenta de que hay un cambio paradigmático en un momento determinado ese momento determinado es el final de los años 90 y comienzo de los años 2000 y ese momento determinado se caracteriza porque hay una serie de factores que cambian nuestra industria radicalmente la nuestra y la de todo el mundo supongo Francia Japón Estados Unidos que es la llegada de internet las TIC la digitalización la globalización económica y la generación de un nuevo tipo de capitalismo para generación de conglomerados editoriales que lo que hacen es acelerar la producción acelerar la producción hasta dónde ese es el problema no sabemos hasta dónde simplemente aceleran la producción se supone que hasta que ya no se pueda acelerar la producción bueno este era el final pero vamos a seguir un minutito más aquí lo que quiero mostraros es que la evolución nos ha llevado a un punto en el que tenemos ahora mismo unos 400 editores en España trabajando para hacer los comics que se hacen en España que se hacen unos 4600 4700 lanzamientos distintos al año y los hacen esos mismos 400 editores es decir el número de lanzamientos crece el número de editores se mantiene la cantidad de trabajo que tienen que hacer es mayor simple matemática aquí tenemos la evolución de los editores profesionales con respecto a los autoeditores no se puede decir que cada vez haya más autoeditores autoeditores ha sido un fenómeno que se ha producido sobre todo entre 2010 y 2015 ahora mismo están estabilizados no siguen creciendo y los editores parece que sí que se han mantenido esta es una una compartida del trabajo neto que desarrollan los editores actualmente que trabajan mucho más que antes ¿de acuerdo? aquí lo que tenemos es una especie de síntesis de cómo son los tebeos que hacemos en España y me gusta remarcar que no solo tenemos más libros sino que tenemos muchísimos productos reciclados esto es muy importante el 20% de lo que se publica al año en España ya lo hemos leído ya fue leído ya es un producto que han reeditado que han recopilado es un producto reciclado el 20% es mucho por ciento para una producción nacional se mantienen las grapas y bueno hay muchos tebeos de muchas páginas de hecho tebeos aquí hay un ejemplo en esta gráfica veis un ejemplo de cómo han evolucionado estas son las medias de página por ejemplar pero fijaos que los que tienen más de 400 páginas fijaos en la curva cómo asciende es brutal ahora mismo hay muchísimos tebeos de más de 400 páginas aquí lo que tenemos es una muestra de los cómics traducidos en rojo es lo americano lo verde es lo japonés lo azul es lo francés y el trocito que queda arriba es el resto ahí está lo español lo alemán lo escandinavo etcétera y aquí tenemos una situación que yo quería engarzar con lo actual que es el problema que tienen ahora mismo los autores abajo veis cómo han evolucionado los autores veis que los hombres son más de mil las mujeres son más de 200 hay una gran diferencia todavía entre las mujeres y los hombres aunque afortunadamente hay muchas más mujeres trabajando en el mercado que hace 20 años pero eso contrasta mucho con la presencia de autoras de otras latitudes la línea oscura que avanza y sube es la presencia de autoras que traducimos que son bastante más que las españolas que tenemos la situación actual de los autores en España es mala para qué vamos a engañarnos es mala estos son datos que están extraídos de un proyecto que estamos llevando a cabo con un colectivo que se llama la sectorial del cómic y no son públicos pero espero que no salgan de esta sala porque no se ha hecho público todavía pero sabemos que el 63% de los autores encuestados cobra menos de 10.000 euros anuales lo cual no da para vivir que el 45% de las autoridades factura menos de los 100.000 euros anuales que no es mucho y que la tirada media en España según declaran los editores según declaran los editores son de 2.500 ejemplares de tirada media que es poco es poco y esto son una serie de ideas que tenemos y que quiero dejar aquí porque son las que pensamos que al menos deberían tomarse para apoyar la industria del cómic en nuestro país para intentar salir de esas gráficas que os acabo de mostrar y mejorar un poco la situación y ya está espero haberos convencido gracias aplausos 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 aplausos